Mira el vídeo que te mostraré a continuación, sé que te va a asustar, y si eres un verdadero cristiano, sé que no te va a sentar bien verlo, pero esperemos los comentarios que haremos después. Una de las peculiaridades de todas las sectas es elevar a la estatura de prácticamente un Dios a sus líderes y hacer un seguimiento a ciegas de sus enseñanzas. Cuando me pasaron este vídeo, yo ya sabía que ese movimiento es una secta, yo ya sabía que todo lo que gira en torno a Jonathan Mesa y su familia y sus seguidores es todo un movimiento sectario. Sé que tiene varios y bastantes seguidores, sé que sus enseñanzas han perturbado y confundido a muchos, sobre todo con el tema este del Dios Madre y que si el Espíritu Santo es una mujer y cosas similares. He visto escenas donde incluso se le han besado los pies a este hombre dentro de su congregación por parte de sus seguidores, pero lo que veo en este vídeo ya es que roza la locura, porque en el vídeo, si han prestado atención, se llega a afirmar que aquellos que no están con él no serán parte del pueblo de Dios en gloria, que aquellos que no están con Jonathan Mesa serán desarraigados, es decir, que fuera de Jonathan Mesa no hay salvación y encima le otorgan el nivel o la categoría del Elías que había de venir. Algo que se cumplió en las escrituras, algo que se cumplió en los tiempos de Jesús y algo que bíblicamente es insostenible pensar que se cumple en Jonathan Mesa. Pero además sostener que sólo hay salvación estando con él, creyendo en él y en sus enseñanzas, eso es una verdadera barbaridad, porque está abriendo puerta a la salvación más allá de Cristo. O es más, negando que la salvación sea a través de Cristo y afirmando que la salvación es únicamente a través de él. Miren, cuando nosotros vemos a personas aplaudiendo, diciendo amén y alabando ese tipo de comentarios, no debemos realmente simplemente apenarnos y decir que todos son víctimas de su engaño. No, porque una de las frases que yo escuché una vez de un predicador conocido de Latinoamérica es que los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos cristos son a veces el instrumento de Dios para filtrar en la iglesia a los verdaderos y falsos cristianos. Porque un verdadero cristiano no está en ese lugar. Un verdadero cristiano no está en una iglesia donde el evangelio es retorcido. Y sí, podemos diferir en algún aspecto secundario. Yo, por ejemplo, no estoy totalmente de acuerdo con todas las enseñanzas del pastor John MacArthur. Un hombre muy conocido, un hombre de renombre, un hombre que ha sido serio en el ministerio, pero no estoy de acuerdo con todas sus enseñanzas. También veo un hombre íntegro y de buen testimonio al pastor Miguel Núñez, pero no concuerdo al 100% con todas sus enseñanzas. Respetaba mucho cuando conocí al Señor, respetaba mucho un ministerio, por ejemplo, el de David Wilkerson. Leía sus mensajes, a veces escuchaba algún que otro sermón de él, veía su testimonio. Me acuerdo haber visto la película de La cruz y el puñal y bueno, pues me pareció un hombre temeroso del Señor. ¿Estaba de acuerdo en todo lo que enseñaba? Claro que no. Él llevaba quizá una línea más carismática y tenía algunas creencias que yo no sostenía. Pues sí, pero nunca diré. No era un hombre de Dios. Lo mismo me pasa con hombres de antes, incluso como Leonard Ravenhill, de los que he leído libros, de los que tengo algún que otro material y material que me ha confrontado, que me ha llevado a la oración, que me ha llevado a ver la importancia del ayuno, de buscar un avivamiento en mi fe en el Señor. Pero no estoy de acuerdo en todas las enseñanzas que él impartía. Así que yo no es que diga solo conozco gente con la que estoy 100% de acuerdo. No, pero eso no lo veo malo en sí mismo cuando los temas que nos separan son temas que quizá no involucran los pilares de nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando ya estamos hablando de hombres que se elevan a la estatura de semidioses, de los ungidos, como el señorito que cada año llega y ahora estamos llegando a diciembre. Así que pronto el famosito apóstol nos dará la agenda profética del 2023. Cuando la gente eleva a esos hombres a esta estatura, cuando la gente ya hablamos de un hombre que se hace llamar apóstol Guillermo Maldonado, que se divorcia de su mujer, que cada uno empieza a abrir una iglesia por su cuenta, que estando juntos ya el evangelio de la prosperidad, todo distorsionado, todo alejado de los fundamentos de la fe en Cristo, no había predicación cristocéntrica en sus mensajes, no se ve evangelio, solo prosperidad, éxito, derramamiento, sobrenatural, dinero, logros materiales, ensanchamiento material, bueno, la charlatanería del evangelio de la prosperidad. Y ahí llega su divorcio, se tapa un poquito, por ahí no se habla de los motivos, ¿y qué hacemos? Él sigue al frente como si nada, recién divorciadito, recién dejado de su mujer, pero él sigue al frente como si nada, como si nada. ¿Y qué hace la señora? Se abre otra iglesia, la señora profeta, se abre otra iglesia, hay otro salón y otros seguidores detrás de ella y tú dices, vale. Eso no tiene nada que ver con esos hombres que mencioné anteriormente, con los que tengo algunas diferencias en aspectos secundarios a nivel doctrinal. Eso son personas que hacen mercadería de la gente, que solo ven números, que se han forrado a costa de las personas, que poseen mansiones, yates y una vida de lujo a costa de las personas. No a costa de un trabajo íntegro, no a costa del sudor de sus frentes, no a costa de cosas, no, a costa de mentiras, a costa de manipulación. Porque yo sé que alguno mira, ah, pero por ahí hay algunos que también tienen, es que no se trata solo de que tengan dinero, nadie está diciendo que tener una condición económica buena sea malo. Eso no es bíblico, decir, ah, el que tiene condición económica buena es malo. No, 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 eso no es bíblico. Pero el que miente para conseguir riquezas, el que tiene como el dinero su objetivo, el que ha hecho del dinero su Dios, eso sí, y sus mensajes son así, los mensajes del señor Cash Luna son así, los mensajes del señor Rudy Gracia son de esa manera. Un evangelio distorsionado, humanista, nada cristocéntrico, nada bíblico, un evangelio que apunta a la prosperidad, un evangelio que apunta a exaltar al hombre, a exaltar al hombre, a exaltar las conquistas materiales en esta tierra. No pensando en la eternidad y aquí centrarnos en predicar el evangelio, en hacer discípulos, arrepentirse de los pecados, vivir en santidad. No, 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 no. A comerse aquí el mundo, a conquistar aquí toda la tierra. No, no, eso es otra cosa. Y tristemente se habla mucho a lo mejor de hombres como Jonathan Meza por estas burradas que se dicen, pero a esos hombres que les acaban de mencionar los, los tratan de ungidos, los llaman mi papá, mi mamá. O sea, los van elevando a estaturas también que no les corresponde. Es muy triste creer que a través de esos lugares uno puede llegar al reino de los cielos porque yo tengo una cosa que me duele decir, pero es la verdad. La Biblia sostiene a través del apóstol Juan que aquel que se aleja de la doctrina de Cristo o aquel que no tiene la doctrina de Cristo, que no está afirmado en la doctrina de Cristo, es decir, en el verdadero evangelio, en los fundamentos de la fe en Cristo, aquel no tiene al padre, aquel no es salvo. El Señor afirma en su palabra que lejos de la verdad no hay salvación. ¿Qué quieres decir con esto? Quiero decirte que cuando he visto ese vídeo, ellos dicen el que no está con Jonathan Meza no es salvo porque solo hay salvación a través de Jonathan Meza. Yo quiero decirte que todas las personas que siguen a Jonathan Meza no son salvas. Que todas las personas que siguen a los falsos herejes y que creen herejías y que creen falsos evangelios y que abrazan el evangelio de la prosperidad no son salvos. No son salvos. ¿Cómo que no? No. Ah, pero ellos creen en Jesús. Ah, entonces el católico también cree en Jesús. Y tú miras, ah, pero creen otras cosas que están muy mal. Ah, el mormón también cree en Jesús. Sí, a su manera. El testigo de Jehová también cree en Jesús. Sí, a su manera. Hasta el judío cree en alguna manera en Jesús. Hasta el musulmán cree de alguna manera en Jesús. Pero ¿por qué ellos no son salvos? Porque es el Jesús bíblico. Es la revelación bíblica del Señor Jesucristo la que creen. Y creer en el Señor Jesús no solo implica decir yo creo en Jesús. Implica creer. Y ese creer bíblicamente la fe sin obras es muerta. Bíblicamente ese creer se va a ver en frutos, se va a ver en obras, se va a ver en una respuesta, en obediencia a esa fe que dices tener. Por consiguiente, si tú dices que crees en el Jesús de la Biblia, tú debes vivir las enseñanzas del Jesús de la Biblia. Tú debes creer las enseñanzas del Jesús de la Biblia. Entonces, si tú estás alejado de esas enseñanzas, si tú crees otras enseñanzas, si tú vives otras enseñanzas como es el Evangelio de la prosperidad, ahí te das cuenta que tú no estás en el Jesús de la Biblia, tú estás en otro Jesús. Tú no estás en el Dios de la Biblia, tú te has montado otro Dios y tú no estás en el verdadero Evangelio, tú estás en otro Evangelio. Por eso Pablo le dice a los gálatas, cualquiera que traiga otro Evangelio, aunque sea un ángel, no lo recibáis. Porque cualquiera que traiga otro Evangelio, Pablo dice, sean a tema. Y Pablo concretamente habla de los judaizantes, pero eso aplica a otros Evangelios. El Evangelio de la prosperidad es otro Evangelio. El Evangelio del palabra de fe es otro Evangelio. El Evangelio mezclado con el pensamiento de nueva era, otro Evangelio. Y dice Pablo que todo el que trae ese Evangelio es anatema. Y anatema es maldito. Y por lo tanto, quien abraza al anatema, quien abraza el mensaje anatema, maldito, ¿dónde está? Maldito. No está bajo la gracia de Dios, bajo la bendición de Dios, porque está en la mentira. Otra cosa importante. La Biblia sostiene y afirma que el Espíritu Santo no dejará que el creyente sea engañado del todo y siempre conducirá al creyente a la verdad. Por eso, cuando habla de los falsos maestros y falsos profetas que vendrían, dice, intentarán engañar aún así, aún si pudieran a los escogidos, aún si fuera posible a los escogidos. ¿Qué significa eso? Que la Biblia sostiene que a los escogidos de Dios, porque los anticristos y los falsos cristos y los falsos profetas, porque a los hijos de Dios no los engañarán, porque dice incluso si fuera posible, engañarán a muchos, pero dice incluso si fuera posible a los escogidos, pero ese incluso si fuera posible no dice que hasta engañarán a los escogidos. No, no, lo contrario, que aún si fuera posible intentarían también engañar a los escogidos, pero ellos no pueden, porque los que son de Dios estarán en la doctrina de Dios, guiados por el Espíritu de Dios a la verdad de Dios. Así que lamento decirles que bajo lo que yo entiendo de la Biblia y lo que les acabo de comentar, todos aquellos que siguen a Jonathan Meza están en otro evangelio, están bajo maldición, no son salvos. Y todos aquellos que abrazan las enseñanzas de los falsos apóstoles y maestros, te lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque me encantaría que fueran salvos, pero no pueden ser salvos en la mentira. Así como no creo que los mormones sean salvos, así como no creo que los musulmanes sean salvos, así como no creo que los testigos de Jehová sean salvos, y espero que tú pienses eso igual, porque a la luz de la palabra no pueden ser salvos, bíblicamente no pueden ser salvos. De la misma manera sostengo que aquellas personas que están bajo el falso evangelio de la prosperidad y bajo movimientos de ese tipo, no pueden ser salvos a la luz de la Biblia, por mucho que digan tener fe. ¿Qué? Hay un montón de gente en el mundo que ahora estará en un bar y tú le dices, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Jesús. Y tú dirás, ah, pero ese no puede ser salvo. Pero dice que cree como tú. Ah, ya, pero mira lo que cree, mira lo que vive, mira lo que... Ahí estamos. No basta con creer, basta con creer, hay que creer en el Jesús bíblico, hay que creer en el Evangelio bíblico, hay que creer en el Dios bíblico. Y eso es una obra que solo Dios puede hacer. Abrir los ojos de los ciegos para que vean la gloria del verdadero Evangelio, para que vean la gloria del verdadero Señor Jesucristo y pongan ahí su fe, que es un don de Dios. Así que con mucho pesar en mi corazón, yo te repito, y si tú llegas a ver este vídeo y estás en una falsa iglesia, lo digo por el bien de tu alma, y si te enfadas ahora y empiezas a enfadarte de tal manera que tienes que poner, ah, pues porque te has metido con mi apóstol, has mencionado a mi apóstol, me duele, porque tu ceguera llega a ese punto, que cuando tocan a tu papá, a tu apóstol, a tu ungido, sientes rabia, a pesar de que en el fondo no te enseña la verdad, a pesar de que predica mentiras, sientes rabia porque es tu papá. Ahora, déjame decirte, con todo el dolor de mi corazón, que esa es la peculiaridad de alguien que está en una secta. Defender a su ungido, defender a su papá a ciegas, a ciegas, no con Biblia en mano, a ciegas. Sal de ese lugar por el amor de tu alma. Yo te ruego que salgas de ese lugar, que salgas a probar una iglesia bíblica, una iglesia que te predique la palabra. Pero si eres una cabra, no una oveja del Señor, si eres un falso cristiano, no aguantarás en una iglesia bíblica y acabarás yendo a una iglesia como Hilson, como Elevation Church, como Betel, como el lugar de su presencia. Y lugares así que sabemos que no tienen la verdadera doctrina de Dios. No vengo con el corazón de alguien que dice yo soy mejor que tú. No, vengo con un corazón preocupado por tu alma que desea y anhela que encuentres la verdad. Porque la Biblia lo sostiene de esta manera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y estáis siendo presos del engaño, presos de la mentira, presos de la herejía, presos de sectas manipuladoras que sólo ofrecen lo que quiere la carne. Pero yo sé, en el Señor sé, que si hay una verdadera oveja que llega a ver este vídeo, algo se va a inquietar en su corazón. Algo se va a conmover en su corazón. Porque si es una verdadera oveja, el Espíritu Santo de Dios la va a conducir al buen pasto de la palabra. Y si sólo una persona, después de ver este vídeo, sólo una persona, sólo una persona, llega a salir de una sinagoga de Satanás y ir a una iglesia bíblica, del país que sea, no importa, pero bíblica, habrá valido la pena dedicar estos minutos a hacer esta grabación. Por eso te pido a ti, amado hermano, si tú eres de los míos, que dices, no, yo he conocido el verdadero Evangelio, podamos tener alguna diferencia, eso puede pasar. Yo sé que muchos de los que siguen este canal tenemos algunas diferencias, pero somos hermanos, porque los fundamentos del Evangelio los tenemos claros. Y estamos en el Cristo de las Escrituras. Pero si tú eres de los míos, un hermano de la fe, haz este vídeo más personas. Vamos a arriesgarnos a mandarlo incluso a los que estén en las peores sinagogas de Satanás. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? Si nosotros abrimos los ojos cuando estábamos en el error, ¿por qué ellos no lo harán? La misma obra de iluminación, abrir nuestros ojos, eso es la iluminación del Espíritu, cuando abre nuestros ojos y nos da entendimiento. ¿Qué hizo con nosotros? Lo puede hacer con ellos. Así que comparte este vídeo con más personas. Y recuerda, dejar un me gusta, hace muy bien ese me gusta cuando lo dejas. Porque ahí YouTube entiende que este vídeo, guau, le gusta a la gente, vamos a enseñarlo más. Compártelo, deja un me gusta y recuerda, suscríbete. Suscríbete y activa la campanita para ver todos los demás. Que el Señor libre a sus ovejas de las garras de estos lobos que hacen mercadería de ellos. ¡Gracias!